Estoy casi muerto, estoy acá en el Nevado de Ruiz, no puedo hablar mucho porque tomé una lata llena de lechera y no se puede. Entonces, estamos muy alto, estoy con unos amigos de Medellín, que me voy a Medellín para conocer el peatón, la piedra grande. Ah, el peñol. El peñol y comer todos los días la bandeja paeso. Y ahora, bueno, decirles con mucho gusto, ¿a cuántos metros estamos de acá? 5 mil metros. 5 mil metros. ¿Y están cansados, agotados? Agotados. Mucho. ¿Y van a llegar a los 5 mil 100? Sí, claro. Ya que llegamos hasta aquí, ya toca seguir. Claro. Bueno, acá estuvimos con quien hace Medellín y es paisa. Los paisa es como un brasileño cansado también. Hasta luego.